Música 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 Amigas y amigos del programa Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy con una temática muy importante muy clave para nuestra economía, el petróleo y para conversar sobre esta temática tan específica dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación de nuestro invitado de hoy Amigos de A8, Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos estamos también en radio a través a través de la señal de Fe y Alegría 88.1 FM y en la televisión convencional estamos para el Zulia a través de Telecolor y también para el Estado Lara a través del grupo Somos TV les recuerdo que lo mejor del programa a ocho columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos Servicio de Información Venezuela el diario La Verdad el diario versión final a través de Somos Noticias Call punto com y también nos leen con los amigos de Es Con Usted punto com Muy bien, el día de hoy vamos a conversar con Eriodoro Quintero asesor en energía en petróleo fue gobernador de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo ante la OPEP y con él repasar toda la temática petrolera la temática energética de Venezuela y del mundo y también el tema de la gasolina y qué está pasando en nuestro país pero antes que todo y como siempre Eriodoro bienvenido al programa Ocho Columnas muchas gracias por estos minutos con nosotros Rafael Ángel Rafael de verdad un gran placer estar de nuevo compartiendo con ustedes y con sus audiencias los temas relacionados con el acontecer en energía política y petróleo a nivel nacional y a nivel global igual un saludo a todas sus audiencias y bueno listo para para escuchar y plantear y debatir pues las inquietudes que un pueblo que desmaya día a día con la escasez de electricidad y servicio público y tantas cosas pues que se podrían mencionar quiere tener pues explicaciones orientaciones y además puntos de referencia que les sirvan para poder de alguna manera orientarse en lo que la situación de participación ciudadana creo que este acuerdo de Leodoro que reactiva las actividades de Chevro tiene una gran interrogante en qué tiempo Venezuela podrá eh percibir una reactivación de su actividad petrolera vamos a comenzar con este con esta pregunta bueno realmente eh hay que hacer un reconocimiento a las cinco empresas que estaban incluidas en la licencia que fue eh modificada pues y realizada a partir de la reunión en México del eh hace reciente pues a finales de noviembre principios de de diciembre eh que son Chevron Slumberger Weatherford Halliburton y Baker a las cinco empresas se les permitió tanto en la parte de servicios como en la parte de operaciones volver de nuevo a tener actividad en lo que es la producción petrolera de acuerdo a sus características y condiciones en las cuales están inscritas entre las empresas mixtas existentes eh esto eh fue previo a una instancia que les hizo los Estados Unidos de sentarse en el diálogo de México si no no habría esto ¿no? eh de hecho la empresa que mencionaba Chevron eh con las autoridades actuales ya ha llevado todo este proceso a la eh reactivación de los contratos existentes dentro del contexto de estas empresas mixtas lo cual eh compromete a las dos partes a cumplir el acuerdo de México de cara a que haya una segunda reunión para el acuerdo político pero a propósito de tu pregunta es una gran señal porque recuerda que Venezuela tiene una capacidad de almacenamiento tengamos en cuenta que Venezuela no puede exportar todo su petróleo la capacidad de almacenamiento es aquel petróleo producido que no se puede exportar porque tenemos cerca de setecientas sanciones impuestas por la Unión Europea y en su gran mayoría por los Estados Unidos entonces esto permite a Venezuela escasamente exportar crudo a la China o que la China nos importe crudo y algo que se le da a a Cuba aún entonces esto despierta una luz en el horizonte estos seis meses que es lo que tiene de duración esta licencia es un lapso para observar cómo se comportan todas las partes ya de hecho en IREPSOL solicitaron reanudar sus actividades ya empresas norteamericanas como Valero Refining PFB y la propia CITGO que por es de propiedad venezolana pero es una empresa americana le pidieron licencias a los FAC para poder importar crudo del que se encuentra almacenado que es el crudo en la costa del Golfo a cuatro días en barco de Venezuela tiendas en Louisiana y Texas bueno entonces no es ninguna casualidad si se hubiera quedado alguna otra empresa probablemente también habría sido susceptible del tratamiento de sanciones pero estas empresas todas se quedaron activas entonces aquí se abre un camino y una luz para que Venezuela dentro de lo que sería un nuevo modelo institucional petrolero para Venezuela podría estar en un lapso sucesivo ¿qué va a ocurrir dentro de seis meses? bueno quienes permitieron estas licencias observarán darán nuevas licencias o no para que de aquí en adelante siga pudiéndose exportar más y más crudo no sólo el que se tiene almacenado sino reactivar occidente la faja y oriente Eliodoro estos seis meses de la licencia son suficientes para que estas empresas que tú mencionas realmente activen su producción realmente produzcan realmente trabajen o los seis meses se va a cumplir en todo el tema administrativo y que todo esto digamos retome su proceso normal mira Rafael el seis meses es suficiente para que los campos en el Zulia y en la faja se restablezcan en algunos doscientos mil barriles día y además para que se recobren sus deudas para además para que se active y paguen los pasivos laborales el lucro cesante para que reactiven todo lo que es la empresa privada conexa y además yo mismo tuve una conversación con el presidente de la confederación de trabajadores de venezuela joselía este lópez este para de cara a todo este proceso este proceso no es un proceso aislado este proceso va acompañado de una segunda reunión en la cual habría el acuerdo electoral la discursiva del gobierno o del oficialismo no tiene nada que ver con los hechos y esto es muy claro maduro dijo que él no se sentaba en México si no le entregaban a Alex Saab si no lo volvían a reconocer los cincuenta y cinco países si no este le entregaban los activos en Estados Unidos algo de esto ocurrió no no ocurrió se sentó en México si si se sentó porque el oficialismo más acá o más allá de lo que hayan dicho antes de esta reunión en México y de las que vengan tiene el camino trancado tiene seis cincuenta licencias y ahora después de la guerra de Ucrania en donde hay un cambio en el orden mundial en donde se pierde toda una serie de situaciones como la exportación de los barriles rusos que es el segundo exportador del mundo el gas para el funcionamiento de Europa industrial y doméstico están sufriendo con el invierno de hecho hay reportes de inviernos altísimos en Inglaterra y en otros países en la misma España entonces la OPEP recortando el crudo para mantener el precio que ha caído 10 dólares en las últimas dos semanas entonces Maduro viene y dice en una reunión en una declaración de hace dos o tres días dice Venezuela su producción y su reserva están obligadas a ser tomadas en cuenta por en la ecuación energética mundial el único detallito que nos da es dado el nuevo orden mundial no es mucha casualidad que la invasión de Ucrania fue el 20 de febrero y el 5 de marzo aquí sin haber contactado Terino viniera Karsten en este story Juan González a reunirse directamente con el oficialismo aquí en Venezuela para tratar temas de rehenes y para tratar pero en lo que se dice el leitmotiv la razón de vamos a decir verdadera no mencionada era venir ya de una vez y abrir un canal directo con ese oficialismo que de paso está sancionado y que nos recibió de brazos abiertos de cara a esta nueva situación en donde el club de Venezuela se va a necesitar entonces ya lo estamos bien te entiendo te entiendo que el oficialismo venezolano por incentivos petroleros se sienta en México es lo que motiva al gobierno venezolano a sentarse en la mesa de México incentivos para la producción petrolera no, no, solo eso también que hay unas sanciones 600 mil barriles de producción 625 en este momento cuando este este periodo del oficialismo con Maduro arrancó había 2 millones 600 y ahorita hay 600 imagínate la cantidad de dinero menos que está entrando imagínate lo que cobrarían cuando en aquella época eran 40 50 dólares y ahorita son cerca de 80 los promedios de este año después de la guerra en Ucrania entonces el incentivo también es político porque estas reuniones conducirán a la disminución de sanciones y además conducirán a una elección vigilada que es el único camino que tienen para poder reducir las sanciones porque si no vas a México te quedas con las sanciones y te quedas con un país que simplemente no tiene y carece de total gobernabilidad entonces eso no le conviene al oficialismo al oficialismo y tenemos que estar claros les conviene México de cualquier forma y esa es la exigencia de los Estados Unidos y entonces en una elección vigilada el oficialismo tiene del padrón electoral de Venezuela tiene un 24% duro y además viene creciendo de poquito a poquito y hay que entender que cuando Maduro y Osdá y los digamos este las autoridades o representantes más importantes de este régimen hablan le están hablando es a ese 24 25% y la concurrencia estiman todos los analistas a unas elecciones en el 24 es de 55 o 60 entonces lo que nos va quedando es 35 para repartirlo con dos candidatos fuertes de oposición el oficialismo tendría chance entonces aquí la unión es importante y a Maduro que le vigilen las elecciones no le va a interesar es lo que le interese su 24 25 lo que sea ¿cómo los va a poner en los centros de votación vigilados? eso es una historia que ya conocemos ha ocurrido no solo en este país en muchos países movilización 5 millones de empleados públicos lo que tú quieras pero los va a poner y si nosotros lo han dividido recientemente una persona de la oposición dijo que ya iba como sin primarias y yo no soy juez para decir si eso es bueno o es mal porque todos hemos cometido y hemos caído en situaciones incómodas y hemos cometido errores pero púchale para nadie Rafael es un secreto que con dos candidatos a oposición te vas a repartir la torta de la oposición el paquete porcentual en dos y probablemente ahí se abre un chance para que el oficialismo continúe y entonces ¿qué le van a decir los Estados Unidos? si la elección es vigilada y certificada entonces bueno estamos frente a eso ahora la pregunta de Rafael Ángel Andrés toca toca una frase muy puntual que yo simplemente quiero saber Eleodoro un sí un no para hacerte la pregunta esa esa sentada en México del gobierno y de la oposición esta nueva tanda de diálogo está tutelada por Washington D.C. así que eso no queda los intereses de Washington sobre el tema petrolero lo ha explicado con absoluta claridad yo te quiero hacer dos preguntas rápidamente se ha dicho que Chevro solo viene a cobrar su deuda una deuda ¿cuánto le debe el gobierno a Chevro y cómo es el modus operandi del pago de esa deuda por una parte y lo otro ¿en qué condiciones se reactiva nuestra industria toda vez que como ya lo acabas de indicar la diferencia es abismal en cuanto a la producción de petróleo que teníamos a la que tenemos me gustaría tu opinión sobre estos dos aspectos bueno mira hasta donde he leído en la fuente en la deuda con esta empresa de alrededor de unos dos mil millones de dólares bueno la cuenta es muy fácil los barriles que produzcan y al precio de exportación se descontarán yo esos detalles no los manejo pero hay antecedentes Rafael hubo desde un punto de vista puntual hace unos tres meses aproximadamente unos permisos otorgados por estos mismos observadores que además en los Estados Unidos están en Ruega indirectamente la Unión Europea entonces el presidente Macron se reunieron hace poco con Petro y con el de Argentina allá en París después de una cumbre climática en Egipto entonces a Eni y a Repsol le permitieron llevarse no sé cuántos millones de barriles a cuenta de las deudas que tenían antes de que ocurriera esto de Chevron entonces eso era eso es lo que va a conducir a que toda una serie de empresas bajo la figura de empresas mixtas que es tutelada por la CBP empiecen a producir de nuevo a importar de nuevo y de esa forma será reactivando la energía la industria petrolera quienes construyeron las refinerías que están en Venezuela las concesionarias quienes las modernizaron empresas norteamericanas y europeas bueno esas empresas tendrán también que recibir sus licencias para ir viniendo y en esa medida se irán reduciendo sanción ¿cuál fue la segunda pregunta que me hiciste que no recuerdo? la segunda pregunta tiene que ver con las condiciones de nuestra industria petrolera ¿en qué condiciones se reinicia este ámbito? las condiciones de nuestra industria petrolera son sin pretender ser dramáticos con esta frase es una industria que está literalmente desmantelada se produce a duras penas entre unos 80 a 90 mil barriles día de gasolina solo en las plantas de gasolina una refinería para que tengan una idea llámense Cardón Amuay El Palito o Puerto La Cruz una refinería que tiene 50 plantas aproximadamente para que tengan una idea esas refinerías tienen que tener su propia infraestructura eléctrica y por ejemplo la planta eléctrica que le da energía a Cardón que es una de las dos refinerías que está en la península de Paraguay consume más aportan más electricidad que la que consumen punto fijo y coro completo puedo poner otro ejemplo Benalum y las empresas básicas de Guayana que están paralizadas Benalum cuando consumía electricidad tenía todos los trenes de laminación en efecto consumía más electricidad que Maracay completa entonces imagínate cómo se restablece todo eso entonces en una propuesta que no es mía exclusiva no modelo petrolero como un ente regulador PDVSA debiera pasar a ser una empresa más como ya se haya hecho en Noruega en Colombia en Brasil en la provincia de Alberta y en otro y entonces todas las empresas con un ministerio fuerte que dictaría los lineamientos políticos PDVSA pasaría a ser la empresa nacional podrían haber otras empresas nacional de hecho Colombia llevaba a extremos como que a su empresa nacional puso el 20% del mercado de valores durante la época del presidente Santos Uribe no recuerdo exactamente PDVSA ahorita simplemente con todo su campo deberá de alguna forma inscribirse en este nuevo modelo institucional y producir lo que tenga que producir y no nos vamos a caer a mentiras aquí se necesita la producción petrólea necesita inversión recursos humanos tecnología que no los tenemos no tenemos cómo comprarlo no tenemos el personal y aquí vaya también un saludo a la gente del petróleo 23 mil empleados despedidos injustamente en el año 2003 a su presidente regional en el Zulia Eugenio Montoro y a todas estas personas ya inclusive esto fue hace tanto tiempo que habría que ver todo este recurso humano que ya ya de con esta licencia el nombre de Chevro Baker Hughes tendrán que traer personal y probablemente ni siquiera lo haya disponible tú te imaginas todo el personal porque esa diáspora de 7.5 millones de personas en su mayoría está en la franja de los jóvenes profesionales que simplemente no tienen posibilidades de un trabajo digno de evolucionar en ese trabajo ni los técnicos ni siquiera el obrero este el obrero artesanal como decir el soldador etcétera el tornero tienen capacidad no hay una industria como tal simplemente es un país de puertos donde todo se importa y simplemente hay un comercio que de alguna forma es lo que ha convertido Venezuela en el país de los bodegones de los de los 23 mil de los 23 mil despedidos ese personal está disponible para este momento de reactivación yo me voy a bendican que debemos ir a la pausa vamos a la pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con Eliodoro Quintero hablamos del tema petrolero que va a pasar en Venezuela con esta reactivación del mercado y el personal obrero petrolero venezolano una pausa y ya regresamos ya regresamos con a ocho columnas continuamos con a ocho columnas continuamos esta conversación con Eliodoro Quintero te preguntaba si de esos 23 mil despedidos de nuestra industria petroera ese personal no todo cuánto estaría disponible para este momento o se va a requerir el reclutamiento de nuevas personas y quiero tu opinión en cuanto a una declaración que ha dado el doctor Humberto Calderón Berti quien ha dicho que la actual PDVSA no estaría en condiciones de ser útil a la reactivación de la actividad petrolera que se necesita reformar la ley y darle cabida al sector privado para para un relanzamiento de nuestra industria petrolera me gustaría tu opinión mira con respecto a las 23 mil personas saca la cuenta de que los que tenían 37 años ya tienen 60 entonces saca la cuenta de que los que tenían 25 ahora tienen este 48 50 todo este personal era tan calificado que por allá por el 2003 fueron requeridos en un porcentaje muy alto y fueron buscados por los headhunters y por todas las empresas que buscan este tipo de personal y ya tienen años en México en Colombia los hay en Arabia Saudita y en todas las latitudes petroleras del mundo que requieren personal especializado y con experiencia en el área de perforación de producción de operaciones de yacimiento tecnología eh tecnólogos en refinación eh expertos en comercialización mercado interno etcétera mira todas esas personas de alguna manera habrá algunos no tengo la menor duda que habiendo resuelto algunos aspectos de su vida personal la cual fue profundamente afectada eh puedan eh estar dispuestos a venir a hacer un sacrificio pero hay muchos otros venezolanos que también ya han tenido sus títulos y sus carreras etcétera que a través de estas empresas y de este nuevo modelo institucional al cual eh el doctor Calderón Berti se refiere indirectamente estarán eh dispuestos a venir a Venezuela pues Venezuela está ahorita en los ojos del mundo ¿en qué sentido? en el sentido de que Venezuela genere una confianza una confiabilidad en estos seis meses para que de verdad estas empresas y estos capitales y estas eh entidades más las empresas y también los países que le darían los permisos para venir acá a operar eh de acuerdo a la ley y al marco institucional pero fíjate tú un ejemplo en el caso de el comentario del doctor Calderón bueno PDVSA coge y en todas las empresas mixtas eh eh consagra el setenta ochenta por ciento si eso implica que es el setenta ochenta por ciento de capital el doctor Calderón se refiere a que la ley actual vigente la del dos mil uno la que hicieron los chavistas y se sacaron de un sombrero en la habilitante de noviembre del año dos mil uno pusieron y la pusieron en efectividad con cuarenta y nueve leyes acuérdate que eso causó eh una especie de discusión nacional muy fuerte en contra de aquello cinco personas fue la comisión que redactó la ley comparada que reemplaza la de Medina Angarita que en momentos de dictadura y de gomecismo y de posgomecismo tuvo un debate nacional con verdaderos próceres vamos a decir al respecto esa ley se mantuvo no la reformaron simplemente se la anexó la de nacionalización en el setenta y cinco y fue reemplazada por este los sabios que integran esta comisión de seis personas que eso lo que hay es que meterse en internet y ahí te aparece todo eh en la web pues entonces eh eh doctor Calderón se refiere a que esta ley limita hasta el cuarenta y nueve por ciento de participación privada y ni siquiera eso el oficialismo permitió a lo largo de estos veintitrés años que cumplen ahora el cinco de enero que participaron la inclusive la ley de gas hecha por ellos en el dos mil permite el cien por ciento y entonces cuando firman una asociación en aquella plataforma del TANA los que puedan recordar cuatro bloques de los cuales dos salieron de cierto entonces eh agarran el setenta el ochenta por ciento entonces ¿dónde está el capital? ¿dónde están las tecnologías? ¿dónde está todo? entonces desde el punto de vista conceptual y de esencia eh Humberto Calderón está en lo correcto en la medida en que esta ente regulador pueda de alguna forma asignarlo a empresas privadas que pagarán sus impuestos lo que llaman el takeover que es lo que se recoge en el caso venezolano está en el orden de ochenta y cinco y noventa por ciento y a estas empresas solo le queda el diez por ciento el quince por ciento a través del esquema de empresas mixtas con una modificación de la ley que ya sería un paso eh que se puede dar perfectamente podrían tener la mayoría lo cual en un momento dado eh podría permitirles pues eh quitarse algunos aspectos administrativos de que tienen las empresas que son estrictamente públicas pues en este y en cualquier país Eleodoro eh con la llegada de estas empresas o la reactivación mejor dicho de estas empresas en Venezuela el estado Zulia será la región que más beneficios tenga trabajadores que no se hayan ido del país que viven en Lagunillas que estén en Cabimas van a poder eh trabajar en estas empresas eh nuevamente el Zulia será la región con más beneficios producto del retorno de estas empresas al país el Zulia y Anzuate y Monaga básicamente tienen la oportunidad de que vengan empresas mixtas que existen se habla de alrededor de unas 50 60 empresas mixtas que están contemplando lo que está ocurriendo que no estuvieron a la vanguardia pero que igualito allí están y que formarán yo no tengo la menor duda de que si se da el cumplimiento de ambas partes yo creo que por el lado de la oposición si se va a dar como miembro de la oposición de este país eh reunida en las instancias correspondientes eh estoy eh prácticamente seguro de que cumplirán cumple el oficialismo y entonces habrá chance para que todas estas empresas que de hecho existen y que allí están que hay aproximadamente 50 empresas internacionales que tienen un porcentaje allí y en la medida en que vayan evolucionando eh lo las licencias y vayan disminuyendo las sanciones porque es un proceso doble ¿no? licencias por un lado que te permiten una especie de salvoconducto para que no te afecte la sanción pero por el otro lado en la medida en que vean cumplimiento eh los Estados Unidos y Europa irán eliminando las sanciones es un proceso doble y desde el punto de vista del ejecutivo sea quien sea tendrán que buscar un modelo democrático diferenciado para que esto se pueda cumplir y ya verá podríamos ver una Venezuela en unos tres cuatro años en los dos millones de barriles de nuevo y decías Eliodoro en el segmento anterior que en el caso de las plantas procesadoras las refinerías perdón estas funcionan con con sistemas eléctricos para que puedan producir en este caso lo lo linkeo con una solicitud que hizo el gobernador Manuel Rosales y que luego se concretó con el acuerdo de la ONU de los tres mil millones donde se va a digamos invertir en el sistema eléctrico esto va a poder ayudar a calmar la situación de los sistemas eléctricos de las refinerías para que la producción se mantenga y no haya este va y ven que ocurre actualmente yo diría que la incidencia inmediata es en lo social nuestro gobernador en el estado ha sido bastante activo y preciso en la determinación de que el fondo tutelado y vigilado por la ONU y miembros de ambas partes inclusive miembros noruegos recaerá en salud educación pero también en el servicio público de electricidad ya está incluida la lista de proyectos donde va a ir el cable sublaputre allí estará infraestructura y reparación de infraestructura eléctrica para lo que está existente en el estado Zulia entiéndase la planta la reaga tenemos Zulia 1, 2, 3, 4 y lo que requiera pero no será para la parte industrial y quería simplemente hacer un ajuste cuando me refería a que la industria petrolera consume electricidad es que el tamaño de PDVSA y de cualquier actividad petrolera en el mundo es tan demandante de electricidad que requieren una planta alternativa a la planta por ejemplo que es de Cadáfe bueno de Cadáfe se me cayó la cédula de Corpuelet que existe allá la Josefa Camejo que está cerquita esa le surte electricidad a Paraguaná completa y esa planta es el tamaño de la planta cualquiera de las dos plantas que tienen Cardón y Amuay entonces esto ya es un asunto que tiene que ver con PDVSA y la forma como el país los salvoconductos las licencias etcétera puedan integrar ¿por qué se cae ahorita y hay colas en el país? ah bueno porque pararon la planta que se llama Flexi Cocker de Amuay que es el que fabricaba casi que el 40 o 50% de la gasolina que se estaba consumiendo en Venezuela entonces volaron a reactivarla de Cardón que quizás hasta por razones técnicas o burocracia o desatención no habían no quiero especificar nada en particular pero tampoco quiero dejar nada por fuera habían reactivado entonces esta esto es lo que está ocasionando las colas ¿por qué? por una en la de refinación Amuay dejó de producir casi que la mitad de la gasolina que consume el país exactamente eso quería consultarte pero vamos a una pausa estamos conversando con Eliodoro Quintero experto en energía en petróleo y sus derivados vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa ya venimos ya regresamos con a ocho columnas continuamos con a ocho columnas cerramos nuestro programa a ocho columnas con Eliodoro Quintero bueno al comienzo del programa hablaste de setecientas sanciones que pesan sobre Venezuela ¿cómo clasificar la de Eliodoro estas sanciones? son sanciones al estado venezolano son sanciones solo a PDVSA son sanciones políticas son sanciones a particulares ¿cómo están distribuidas esas setecientas sanciones y quién si es solamente si todas ellas emanan de los Estados Unidos? no, no todas emanan de los Estados Unidos algunas de ellas en una buena proporción emanan de la Unión Europea y las sanciones pesan desde órdenes de captura a personas y ya el hecho de que esas personas del oficialismo puedan moverse por aquí por allá implícitamente conlleva una especie de salvoconducto para ellas ¿no? hay sanciones a todas las empresas americanas de Venezuela que no tengan que ver nada con petróleo para tener relaciones con empresas del Estado venezolano tengo entendido que pueden tener empresas de tecnología llámese Microsoft o la que tú quieras con las alcaldías de oposición pero con ninguna instancia gubernamental en el caso de PDVSA quiero comentarte que en un momento dado la licencia no le permitía le permitía permanecer en Venezuela cuidar sus activos y mantenerlos pero no podía tener ni siquiera contacto personal con autoridades de PDVSA después entonces la licencia seis meses posteriormente porque esta licencia se ha renovado como cinco o seis veces les permite desde el 19 para acá tener contacto con las autoridades y finalmente les permitió producir pero son sanciones que por ejemplo no permiten a ningún ente gubernamental tener relaciones monetarias o bancarias inclusive más allá de eso hubo insinuaciones claras y directas en un momento dado en que la India importaba petróleo venezolano antes de la pandemia en donde los Estados Unidos en declaraciones en la anterior administración les dijo a los hindú mira la empresa de ellos que se llama recuerdo el nombre ahorita les dijo mira tengan cuidado con las importaciones y las relaciones que están teniendo con Venezuela entonces esa empresa simplemente dejó de comprar el petróleo venezuelo y compraba bastante entonces tenemos que preocuparnos por las polas de gasolina nuevamente ¿qué pasa con la gasolina? yo diría que bueno se para la planta que producía gasolina en mayor cantidad en Venezuela que es la de Amway por fallas técnicas no sabemos la opinión pública la ciudadanía no conoce cuáles son ellas y el impacto inmediatamente es en la disponibilidad yo quiero mencionar que de los 80 a 100 mil barriles de gasolina que se estaban manufacturando en Venezuela produciendo aquí se le seguía mandando unos 20 25 mil barriles entre 20 y 30 mil barriles diarios sin embargo eso no ocasionaba porque la Venezuela industrial desapareció ya no se necesita gasoil y para que tengan una idea en la Venezuela normal con chata Venezuela llegaba llegó a consumir 340 mil barriles día de gasolina y hoy en día con 80 mil la regla entonces al pararse Amway la planta que produce gasolina en Amway entiéndase que Amway es la segunda refinería más grande del mundo entonces eso impacta pero ya reactivaron Cardón reactivaron Amway hay otra foco de atención de cumplimiento y eso que yo llamo para que no se me malentienda en ningún momento en donde estamos desde qué ángulo estamos haciendo la opinión desde el ángulo opositor pero también con el entendimiento de que el gobierno está perdón el oficialismo está en un callejón sin salida y para eso necesita liberación de licencia y salvoconducto y necesita dinero y necesita que eliminen las transacciones para que con ese dinero eventualmente poder comprar tecnología etcétera y bueno y ya veremos qué pasa en el 24 pero esa es la razón por la cual hay escasez de gasolina y hay cola yo creo que lo van a solucionar rápido es mi 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 intuición no tengo una base concreta para opinarlo pero reactivaron la misma planta que fabrica esa gasolina en Cardón la refinería de al lado si eso se convierte en una realidad esas colas debieran estar desapareciendo en un relativo corto plazo pero si no hay las colas que darán y especialmente en la región más azotada y castigada en el país en los servicios con el clima más inclemente no es casualidad que con una campaña portentosa el estado más grande con el aporte electoral más grande de este país el señor Manuel Rosales Guerrero y la coalición de partidos haya ganado nada más que con más de 20 puntos por ciento de ventaja y el alcalde de la ciudad con 23 puntos por encima de él comparado con lo que ocurrió en el 17 entonces todo este efecto tiene que ver con la combinación de liderazgo unión y además recesión y maltrato que hubo con la región con las antiguas dos autoridades municipales no es casualidad que el 21 de noviembre del año pasado se hayan ganado 15 de las 21 alcaldías del estado y que estén todas de alguna manera unidas desde desde el punto de vista político en lo que bien estamos conversando con el Leodoro Quintero evidentemente lo pueden ver que hay un problema con la conexión digamos hace el Leodoro algo que me parece muy importante que es aclarar cuál es la situación con el tema de la gasolina dice que es una falla técnica en la refinería o en la planta que procesa la gasolina dentro de la refinería de Amuay y que es un problema no muy grave pero que evidentemente tiene un impacto no solamente en el Zulia sino en todo en todo el país y que un asesor y un experto de su calibre avisora que posiblemente lo puedan solucionar muy pronto así que el llamado creo que es a la calma y creo que es la principal reflexión que nos deja esta respuesta de Leodoro a todo el pánico que evidentemente se genera cuando empezamos a ver colas en las estaciones de gasolina lo pude ver a través de las redes sociales y medios de comunicación digital donde ya habían notas refiriéndose a el regreso de las colas en Maracaibo que no debe ser nada fácil estar a más de 30 grados a la sombra en una cola de la gasolina sin saber si va a poder surtir que esto es lo más digamos lo más grave dentro de toda esta situación pero una buena noticia es que es un problema que ya se está atendiendo por parte del ejecutivo nacional y también por parte de los trabajadores imagino de la refinería de Amuay bueno yo creo que la conexión con Leodoro se afectó estamos en la parte final del programa vamos entonces a ver si lo vieron lo escucharon hasta que se cortó el internet Leodoro hablamos con Leodoro Quintero experto en la materia petrolera de energía y también en los derivados como es el tema de la gasolina y la energía eléctrica si llegaron hasta la parte final del programa les agradezco los invito a suscribirse darle like y compartir nuestro canal de youtube Rafael Galicia TV síganos en todas las redes sociales que aparecieron aquí abajo en sus pantallas y les recuerdo amigos donde está la noticia está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos el señor bendiga sin límites al pueblo suya amén y les recuerdo Gracias por ver el video.